hola hola mis amores bendiciones mundo llegue yo miente este plato es delicioso y se llama mar y tierra vamos a echarle 5 dientes de ajo y un poco de romero mi gente el romero le da un sabor riquísimo y esa hojita que le eche ahí son las hojas de la planta mía orégano poleo a esta carne la sazone con poquita cosa le voy a dejar todos los ingredientes en la descripción del vídeo así que hasta pronto me voy yo bendiciones mundo y 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